¿Qué onda amigos? ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y el día de hoy nuevamente aquí en Grand Truck Simulator 2 Y pues bien amigos, el día de hoy estamos con este Volkswagen Constellation, creo que así se llama, no recuerdo muy bien Ya tiene mucho que lo jugué fuera de cámaras, pero bien, yo recuerdo que más o menos así se llamaba No sé si sea la versión volqueta para los de ahí abajo o versión volteo para aquí los de México No sé cómo les digan en su país, allá yo he escuchado que en Colombia le dicen volqueta, acá en México volteo, como sea Pero bien amigos, vamos desde aquí, desde esta, no sé, pequeño pueblito hacia aquí, Tortuguitas, así creo que se llama Y pues bien, vamos entonces nosotros a llevar esta carga Bien, llevamos también 19 toneladas de una carga seca, no me acuerdo muy bien que es Pero bueno, ya luego al final a lo mejor aparece, vamos a acomodarnos por aquí más o menos Vamos a ver por aquí el interior, el interior bastante sencillo, no tenemos camarote Pero bien, entonces vamos por aquí, encendemos el vehículo, engranamos segunda Y pues bien, ahí estamos avanzando y ni siquiera acelere A ver, subimos otra marcha Subimos otra A ver, ni siquiera estaba acelerando, subimos otra A ver, vamos a girar A ver, vamos a subir otra No, 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 aquí sí nos va a apagar Uy, 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 a ver, ya aceleramos Uy, uy, uy Bien, qué potencia tan grande tiene este camión ¿Dónde está la salida? Siempre me pierdo con las salidas, no sé dónde quedan A ver, qué potencia tan grande tiene este camión Por lo visto tiene no sé cuántas velocidades, unas 8 supongo yo Pero bueno, a ver, aquí está la salida Ahí, a ver, aquí está la salida Entonces le damos hacia la derecha, nos abrimos bien Y aquí la quebramos toda la dirección Vamos a ver cómo salimos por ahí Bueno, no se ve Pero A ver, ahí Aceleramos y vean nada más Vean cómo avanza, cómo hace fuerza el camión Hasta creo que se levanta A ver, vean La verdad Tiene bastante, bastante potencia Este sí Le echábamos unas 40 toneladas Y respondería bastante bien en las subidas En primerita Ahí nos vamos Y la verdad Estaría bastante bueno A ver, por aquí tenemos algunas cositas Vamos a ver Qué tenemos Vamos a dejarlo aquí En esto Desde el camión que trajimos la vez pasada Desde el Mercedes Noté que este también tenía esto Así que pues bien Supongo que Tendría que haber tenido lo mismo Y sí amigos Efectivamente tenía lo mismo Y pues bien Nos pasamos por aquí Y bien Esperemos Que nos vaya bien en este viaje Este viaje Sí está un poquito más largo Así que bien Notamos que el camión Tiene bastante, bastante potencia Así que vamos A meterle velocidad Vamos a meterle bastante, bastante Velocidad A este viaje Bueno En las curvas Como aquí Uy Como aquí Pues le vamos a bajar un poquito ¿Verdad? Uy, 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 uy Por poquito Por poquito nos volteamos Es que amigos Aún me falta Aún me falta La verdad Aprender a manejar Y a maniobrar Bien con el mando Porque Bien Si a veces noto que me distraigo un poquito O que dejo de hablar Como en el principio Cuando les dije Hacia dónde íbamos Es porque No recordaba con cuál Quitábamos el mapa Pero a ver Uy, uy, uy A ver Eh Como les digo Pues a veces doy unos volantazos A ver No, 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 no Ay, me pasé Me pasé, me pasé A ver Frenamos por aquí Uy No, no, no A ver A ver Bien Podía haber Podía haber Bueno, ¿cómo se llama eso? Podía haberme dado la vuelta ahí Pero a ver Vamos a ver si aquí abajito Nos podemos dar la vuelta Por aquí Vamos a salirnos Por esta parte A ver Uy A ver Vamos a sacar la cámara exterior Para ver mejor El panorama Si, la verdad Venía un poquito distraído Platicándoles sobre eso Pero Pues bien Eh Ya cuando corté Y vi el GPS Pues Resultó que era para abajo A ver A ver Vamos a ver Cómo podemos dar aquí La maniobra A ver Vamos Vamos pues entonces Rápido Por aquí Vamos a avanzar ¿Por qué no avanza? Ay Es que está en neutral Jeje A ver Ahora sí Con razón No avanzaba Yo lo aceleraba Y no No avanzaba Pero bien Me encantan Esas físicas Y esos gráficos Vean cómo saca El polvo Bueno El polvo que sacó Ahí en esa parte A ver De acá no viene nadie No Vámonos 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 Directamente Ahí 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 Creo que sí Venía alguien No estoy seguro Pero bueno A ver Eh Les venían diciendo Amigos Tengo que Aprender A maniobrar Mejor con el mando Porque a veces Se me escapan Por ahí Unos volantazos Y casi nos volteamos A ver Aquí vamos a abrirnos Lentamente Eh Bueno Ahí no Obviamente no Eh Pensé que era ahí Pero no A ver Aquí sí Uy Por ahí más o menos A ver Es que el mando Si tú Das El Bueno Yo lo configure Para dar la vuelta Con la palanca Normalmente Pues así es En la mayoría De los juegos De conducción Eh No sé En GTA V Por ejemplo Entonces pues bien Supongo yo Que así Lo quería hacer No viene nadie Nos metemos A la carretera Y pues bien Entonces amigos Eh Sí Eh Volvemos a lo mismo Me falta bastante Por aprender Eh Pero bueno Ahí Con la ayuda De ustedes Y con la ayuda Del juego Pues bien Vamos a poder Eh Continuar Y cada vez mejor Manejar mejor Perdón Aquí vamos a bajar Unos cambios Aquí por ejemplo Ponemos No sé Eh Quinta Jejeje La verdad Ni siquiera bajé un cambio Porque Pensaba bajar cambios Pero no La verdad Eh El camión Eh La verdad Es que Como tiene tanta fuerza Ni siquiera Necesite bajarle cambios Vamos en quinta alta Quinta high Como lo conozcan algunos Eh Y vean Por ejemplo Aquí ya nos pide cambio A 40 kilómetros por hora Le subimos Dos cambios De una vez Y ahí Nos vamos En este ritmo Ya casi Estamos Llegando A lo que vendría siendo Nuestra parada Se me apagó Se me apagó No sé por qué Pero bien Bien Eh Les voy a enseñar un pequeñito truco amigos Ahorita que lleguemos Si Bien Aquí Si nosotros apagamos el camión Y encendemos la marcha El camión sigue andando Por ejemplo aquí A ver Vamos a ver si por aquí lo puedo apagar Donde No ahorita Ahorita porque hay mucha curva Por aquí A ver En O si no haya A ver Es que si nosotros apagamos el camión Como lleva vuelo Y está pegado a la transmisión Pues se nos Se nos Se nos enciende nuevamente A ver Uy 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 Me dio un pequeño lagazo Pero bueno A ver Eh Ahorita puedo A ver si les puedo enseñar eso Si no se me olvida Porque pues Me ha pasado a veces Entonces bien Eh Nosotros apagamos el camión Y el camión se nos vuelve A encender solito Pero Pues bien Si no regresen el video Regresen el video Eh Y ahí Ustedes pueden ver como Apago el camión Por ejemplo aquí Vamos a ver si podemos Y vean Aquí Ahí como pudieron ver Pues apagamos El camión Pero Parece como que Todavía está prendido Pero en realidad no Y si Encendemos El switch La marcha Para que le de energía Pues El camión Arranca Porque lleva vuelo Entonces pues bien amigos Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Darle like Compartir Y comentar El video Y pues bien amigos Sin nada más que decir Nos vemos En el próximo video Adiós No olviden suscribirse